Hey, bienvenidas. Yo soy... Oh, qué buen sentido de lo muerto en usted, señorita. A ver si te limpias, mugroso, que apestas. Bueno, ustedes son las amigas de... ¿Qué vas a hablar? ¿Piensas que puedes hablar con unas personas así como nosotras? Género. Más en la vida. ¿Qué pasa? Creo que te estás pasando. ¿Por qué hiciste eso? ¿En serio? Tú siempre defendiendo a pobretones comunes. Señorita, si me de explicarle... ¿Qué me vas a explicar? No tienes nada que explicarle. O sea, tú eres un simple lavautos. Además, yo vine a conocer al dueño de todo esto. ¿Dueño? Sí, al dueño. Ay, Gendra, pero eso no te da derecho de hacerle lo que le hiciste. Seguirás con esto, ¿eh? Estoy en shock. Mira, cálmate. Y mejor no digas nada. Te quedas callada, que te ves más buena. ¿Qué está pasando? Por fin llegas, Pedro. Esta persona me tiene hasta aquí. ¿Qué te gusta? Tranquilo, tranquilo. Lo que pasa es que hubo un malentendido y yo tuve el... Le pido disculpas a cualquier inconveniente. Le prometo que no vuelva a pasar. Lo siento mucho sin duda. Pues fíjate que no acepto tus disculpas. Tranquilo, tranquilo. Te reitero. Tranquilo. Es justamente eso lo que pasa. Hablándome a una persona como esta, dirigiéndose hacia mí. Un simple lavabo. Pero te diré algo. Cuando el dueño de todo esto me vea, es obvio que se va a enamorar de mí. Y cuando yo sea la dueña de esto, al primero que voy a echar va a ser a mí. Pero no, mejor te la voy a poner más fácil. Te llevaré. Ahí vas, Pedro. Justo donde vas. Allá será. Vení. Vendrá, por favor, por favor. Mira, ya basta, Angie. Ok. Pero es que... No, no, no. Tranquilo, tranquilo. No es mi culpa. Sería un ingrato. Un inservible. Nada por ti. Por siempre, señorita. Qué bueno que sabes cuál es tu posición. Y que te conoces perfectamente. Mugroso. Me das asco. ¡Ups! ¡Ay, Dios! Disculpa, mi amiga. Qué linda persona eres. Aún sabiendo que tú no tienes la culpa, le pediste perdón. Eres un gran ser humano. Y escúchala, ella no siempre es así. Les cuido. Y por cierto, Pedro, ¿cuándo es que viene el dueño de todo esto? Seguro ya está... ¿Debe de venir ya? Bueno, pues espero que venga rápido. Ya estoy loca de que esto sea todo mío. ¿Estás segura? Claro que sí. ¿No dudas? No, para nada. Porque te diré algo. Todo lo que yo me propongo, pues lo compro y lo hago. ¿Quieres decirme algo? Sí, Gendra. Que no me gustó para nada la forma como trataste a ese chico. Y... No. Por Dios, Annie. ¿Tú seguirás con eso? Gendra, es que eso estuvo mal. Tú tienes que admitirlo. Estuvo muy mal eso que le hiciste. Mira, te diré algo. Quiero que entiendas que ese tipo de personas no es como nosotras. Nosotras somos de clase alta. Personas así deben de estar en el basurero. Mira, te voy a decir algo. Su presencia me molesta. No soporto cuando se me acercan personas así, de esa categoría. Mira lo que es aquí. Un simple lava-auto. ¿Cómo quieres que lo trate? Como un rey. Pues no, lo tengo que tratar como una basura porque eso es lo que es. ¿Cómo tú deberías tratarlo? Con respeto. Chao. Respetándolo. No te estoy diciendo que tengas una relación amable o qué sé yo, pero al menos respetarlo y tener su límite. ¿Respetarlo? Claro. Él debería de respetar, mi amor. Pero él no te hizo... Yo no tengo que igualarme, mi amor. Gendra. Jamás. Gendra, él no te hizo nada. Incluso, buenos días, muy amable. Lo vi. Yo no sé cuándo tú vas a dejar ese pensamiento tan mediocre que tiene. O sea, tú tienes que pensar más alto. O sea, mira dónde yo estoy. Mira, yo vine aquí atrás de un hombre que sí puede dar un futuro a mí. Mira, imagínate yo viviendo en esta hermosa casa. Es lo que yo me merezco. Ahora tú. Imagínate tú con alguien así. ¿Dónde vivirías? En el pasorero. Las apariencias engañan. Y además, ok, tú vivirías muy bien en una casa, pero ¿de qué te sirve si no tienes valores humanos, si no tienes respeto por los demás? ¿De qué te sirve todo eso? Todo eso me da igual. Yo solamente pienso en dinero, en lujos, y es justo lo que me merece. Y ni siquiera lo conoces. Ay, mira. Ahí viene tu mugroso. No le digas así, por favor. ¡Hola, mugroso! ¿Estoy hablando contigo? Respóndeme. No lo llames así, Gendra, por favor. Mira, tú cállate, que no estoy hablando contigo. ¿Qué le ayudo? Pues, quiero que me traigas, que nos traigas, unas piñas voladas, por favor. Yo voy, la busco. No, no. Tranquilo, yo lo hago. Gracias. Es mi trabajo hacer todo esto. Claro, para eso es que él está aquí. Por favor. ¿Sabes qué? No me gustó para nada esa mirada que se dieron. ¿Qué mirada? ¿Te gusta? No, no me gusta, pero tampoco tengo que ir a respetarlo. Mira, esa mirada que él te dio, sé perfectamente de que está enamorado de ti, que le atraes. ¿Y qué de malo tiene? Y no te voy a dejar que tú estés con alguien así. O sea, eso me da vergüenza a mí. Tener una amiga que ande con una persona así como, semurroso. Pero a esa persona se le ve lo decente que es, porque mira cómo se comportó cuando tú lo mojaste. Ay, amiga, ¿cómo es que va a entender decente, respetuoso? Mi amor, mira, tú tienes que ser como yo. Tener más visión y conseguirte un hombre que sí valga la pena, que tenga mucho dinero, que te pueda dar una vida maravillosa. Y ahorita, con permiso. Ay, al fin llegaste. Aquí tienes. Pues sí. Gracias. Para eso es que sirves. Para servirnos. Para eso es que estás en mi santo. Para servir a personas como nosotras. De alta a su poder. Pero te digo un secreto. No sé cómo personas como tú están. Pero ¿sabes qué? Tú deberías de estar en el fondo. No. Kendra, ¿qué hiciste de él? Junto lo que se merece. Estar en el fondo. ¿Qué es el círculo? No, Kendra. No comprendo qué fue lo que él le hizo a ella. Nada. Eso le ha hecho nada. No soporto su presencia. Para que tengan una idea. Ay, Dios mío. Gracias. Ay, Dios. Ay, no sé ni siquiera qué decirte porque... Esa actitud de mi amiga, Dios mío. Voy a buscarte una toalla para que te seques. De verdad, muchas gracias por ayudarme. Sí, es que mi amiga está fuera de control. No entiendo por qué te trata así y por qué eres de ese modo contigo. Hay personas. ¿Qué hacen? Eh, amiga, ¿qué hablas con este mongroso? Nada. Tratando un poco de minimizar los daños que tú has causado. Ay, por Dios. Mira. Te gusta. Tú estás enamorada de él. Eso no es lo que viene al caso ahora. Porque te voy a decir algo. Ahí no hay futuro. Tú no tienes futuro con esta clase de persona. Y lo sabes. Es un simple lavabo. Y no te va a dar lo que tú te mereces. ¿Y qué sabes tú? ¿Qué es lo que yo merezco? ¿Qué es lo que quiero? Pues un buen hombre, mi amor. Y si lo que quiero es amor, respeto y dignidad. Ay, por Dios. Mira, tranquila. No quiero que te busques problemas junto a mí. Tú deberías de quedarte callado que te ves más bonito. No tienes por qué hablarnos a nosotros. Pero lo menos soy bonito. Sí lo eres. Va. Eh, mira, amiga, lo que te voy a decir. Tú no podrás estar con él. ¿Y qué piensas hacer para impedirlo? Porque es que no te estoy entendiendo. Esto pienso hacer. Ay, Gendra. Mira, colmaste mi paciencia. Yo me voy a retirar de aquí. Porque no tolero ver esta injusticia que tú estás cometiendo con ese chico. Está jugando. Está siendo demasiado imprudente. ¿A dónde vas, Angie? Estoy hablando contigo, Angie. Angie. Estoy hablando contigo. Mira, Gendra. Ya basta. Mira, tú cállate. No te metas en esto, por favor. No, Gendra. Es que de verdad tú te estás pasando demasiado. O sea, ya tú estás llegando al límite. Pero, ¿qué te ocurre? ¿Por qué tú tratas a esa persona así? Mira, te voy a decir algo, Angie. Yo estoy haciendo un bien para ti. Ajá. Para que me vayas entendiendo. Explícamelo así. A ver. Mira, ese hombre no es para ti. Y yo no voy a permitir que tú estés con alguien así. De esa clase, por Dios. Pero, ¿qué clase? Que eso no tiene nada, ningún inconveniente. Esa persona no me afecta en nada. Mira, yo te voy a hacer entender que esa clase de persona no puede rodearse de personas como tú y yo. De alta clase. Merecemos lo mejor. Pero, lo mejor es con lo que uno se sienta bien y cómodo. No sé cuál es el problema. Yo tampoco lo entiendo, en verdad. Pero mira, no voy a perder el tiempo contigo. Porque creo que no sirve de nada. Que te explique, ya he visto suficiente, tu falta de respeto. Entonces, mejor voy a pedirle una vez disculpa por todo lo que le has hecho. Tú no vas para ningún lado. Tú no vas a escuchar muy bien. Yo te voy a hacer entender a ti que esa clase de persona no puede estar con nosotros. Ya te lo advertí. ¿Le es el futuro acaso? Con eso te lo digo todo. Ok. Voy. Sí, lo que pasa es que un chico aquí trató de robar mi monedero. Sí, sí, yo lo vi con mis propios ojos. Acabo de echarlo en su bolso. Claro que sí, oficial. Perfecto. Sí, tengo mucho miedo. Lo espero, oficial. Vamos a ver quién gana. Yo creo que me voy a retirar porque no soporto más la humillación y la falta de respeto de mi amiga. No, tranquila. Tú eres muy buena compañía. Gracias. No pasa nada. Sí, pero es que siento que quedándome es apoyando o de una forma siendo partícipe de esa mala actitud. Mira, oficial. Este es el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Así que hagas su trabajo, oficial. Así que hagas su trabajo, por favor. Piénselo bien, señorita. No tengo nada. No tengo nada que ofrecer, oficial. Mentira. Mentira. No tengo nada que ofrecer. No tengo nada que ofrecer. No tengo nada que ofrecer. Lo siento mucho por usted, señorita, pero va a tener que acompañarme. No, hombre. ¿Y yo por qué? Bajo los cargos de difamación e injuria contra él. No, oficial. Así que por favor, acompáñame. Oficial, no. Oficial, no. Vamos, no hagas resistencia. Vamos, acompáñame. Pedro, gracias. Siento demasiado cómo mi amiga pudo llegar hasta este extremo, Dios mío. ¿Y por qué no me dijiste que tú eras el dueño? ¿Cómo...? Mira, mi padre desde muy pequeño me enseñó que el dinero es muy importante, pero mucho más importante son los valores. ¿Entiendes? Sí. Hay personas así como ella que solo les gusta lo material. ¿Y cómo aguantaste tanta humillación y tanta falta de respeto, Dios mío? Muchas veces no podemos rebajarnos a nivel de este tipo de personas. Eso demuestra el gran ser humano que eres. Y de verdad me encantó que vinieras, aunque la intención no era conocerte a ti, pero ya que veo tus valores y cómo eres, no sé si te encantaría salir a comer conmigo. Me gustaría que nos conozcamos más. Gracias. 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 Gracias.